Hola, hoy en Retrologando vamos a pasar revista un poquito por encima a la novela, a la obra novelística de otro de los grandes genios del género negro, me refiero a Horace McCoy. Horace McCoy Horace McCoy nace en Tennessee en 1897, de Estados Unidos, y fallece en Los Ángeles en 1955. Este fue un señor pues muy inquieto, con ciertas veridades en distintas cosas, así en la Primera Guerra Mundial estuvo en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea combatiendo, desoldado, en los años 30 o una cosa así, no, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de los 30, fue pues un periodista deportivo, él iba ocupándose de los eventos deportivos y en una revista de Estados Unidos pues iba escribiendo las crónicas correspondientes. Desde aquí se traslada a Hollywood porque él quiere ser actor, él quiere ser actor, él considera que tiene dotes interpretativas de primer orden, de hecho así lo manifiesta en alguna ocasión, ya a Toro un poco a Toro pasado, intervino en alguna película, en algún montaje también de estos que hacían previo a las películas y tal, pero bueno, no fue, no llegó a ser un actor considerado ni nada por el estilo, pero ya se quedó establecido allí. Y bueno, fue guionista, aparte de novelista, que es lo que ahora nos vamos a fijar, nos vamos a detener un poquito más. Fue un guionista pues que sí que colaboró con bastante gente, como con Henry Hathaway, con Nicolás Rey, con Raúl Walsh, pues él fue guionista de ellos y además muchas veces también no solo guionista, sino esta figura que es como un asesor, que van a tratar tal tema y él va y les dice más o menos cómo son las cuestiones en realidad para trasplasarlo a la gran pantalla. Este era un oficio que también desempeñaba él, pero fue un escritor y que ha pasado al conocimiento público por sus novelas, que no son muchas, y que todas están en España, aunque si bien una, que yo sepa, en castellano no está, solamente está en catalán. La primera novela que es la que le da la fama internacional, la fama mundial y que es la más conocida, es ¿Acaso no matan a los caballos? Esta es una edición, de esta novela hay, pues yo que sé, que es barbaridad, hay un montón de ediciones porque es una de las novelas, yo creo que más conocida del género negro. ¿Acaso no matan a los caballos? Es una novela de 1935, que en 1969 dio origen a una película que en español, en inglés se llaman igual, pero es que en español los títulos lo han cambiado, Danzad, danzad, malditos. Esta novela es un... vamos a ver, ya sienta la base de lo que va a ser la narrativa de este autor. Aquí no estamos en ningún caso, ante un detective que resuelve caso, ante un detective que se encuentra inmerso en una situación, ante un... no, aquí no hay detective por ninguna parte. Aquí lo que nos interesa es la corrupción, la violencia, la muerte, el ambiente que se respiraba en los años 30, la Gran Depresión y posteriores. Fundamentalmente en Hollywood, no solo en Hollywood, pero fundamentalmente en Hollywood. Dentro de este ambiente, con estas características que he mencionado, hombre, así por pasar por encima, por cogerla con palillos, porque tampoco nos vamos a poner aquí a dar una conferencia, él va desarrollando sus distintas acciones, que son bastante elocuentes en sí mismas. Este caso no matan a los caballos, como es sabido, esta es una novela, pues yo creo que la conoce todo el mundo, y en la película también, sobre un maratón de baile. Un maratón de baile cuyos ganadores, cuya pareja ganadora, obtendrá un dinero, un premio en metálico. ¿A qué alude el título? Porque yo es que al príncipe decía, bueno, ¿y qué tendrá que ver lo del baile con lo de los caballos? Pues muy sencillo. Esto se refiere a cuando en las películas del oeste, y en la realidad, y en las granjas, y eso, a los caballos los explotaban hasta la extenuación, hasta que literalmente explotaban por dentro. O sea, tenían que llegar de un sitio a otro, entonces iban con el caballo a galope, a galope, a galope, al caballo sin comer ni beber, y sin reposar, cuando llegaba a la posta donde cambiaba de caballo el jinete correspondiente, el caballo a las dos horas estaba fiable, porque es que no aguantaba, de agotamiento, literalmente hablando. A eso se refiere. O sea, esto es un maratón de baile, hay varias parejas, pim, pam, pim, pam. Y vamos viendo los intereses que mueven a cada uno. Hay el que quiere demostrar que es un gran bailarín, hay quien quiere el dinero a toda costa, hay quien no le importa hacerle faenita a los demás para imponerse él, hay la tía que quiere desbancar a las rivales y ser ella la número uno. O sea, todo lo que van moviendo los distintos personajes que van participando en este maratón demencial, aberrante, que en ocasiones lleva a la locura, al desfallecimiento, incluso a la muerte. Es una novela sobrecogedora, es una novela dura, es una novela que no pacta, que no deja pie al... ¡Ah, bien, qué bien! Al happy end, al... No, aquí no hay... Aquí hay leñazo tras leñazo, porque es que además es la clave de este novelista. Como digo, que a partir de aquí inicia su periplo, que ya digo que no es muy amplio también, pero sí muy importante, en intensidad y en calidad. Este Acaso no matan a los caballos, es una revolución en la novela negra, o sea, en su momento, pues se considera, y aún hoy, una novela experimental dentro de este género, al autor inmediatamente se lo asocia a las grandes estrellas escritoras del género, James de Charler a la cabeza, y está considerado uno de los autores fundamentales, con razón y por esto que estamos hablando. Porque es que desde esta primera novela, claro, porque también él es muy conocedor de lo que escribe, en esta y en otras que vamos a ver inmediatamente, porque están basados en cosas que a él le pasaban. O sea, no están basados en cosas que a él le pasaban solamente, o sea, este señor, que se sepa, no se sometió nunca a una sesión, a un maratón de baile tan agotador y tan... por el dinero que le dieron allí. Pero sí, estos maratones existían, y él llegó a radiar y a hacer crónica de alguno de ellos, con lo cual conocía la realidad de primera mano. Pero elementos autobiográficos hay bastantes más. Por ejemplo, Los sudaderos no tienen bolsillos. Los sudaderos no tienen bolsillos. Esta es una novela de 1937, revisada en 1948. Aquí nos encontramos otro caso. Aquí ya empieza más evidentemente, porque el otro, sí, el trasunto del baile, es todo lo que iba diciendo antes. Aquí ya lo vemos de forma explícita. La corrupción, la violencia que ejerce el poder, a la muerte la que conlleva, porque Los sudaderos no tienen bolsillos. Nos cuenta la historia de Mike Nolan, que es un reportero, un periodista muy implicado en las cosas que va investigando y tal, y va descubriendo todo el mundo que subyace bajo esa supuesta maravilla de ciudad, que es que es Hollywood, si no recuerdo mal. En el Cosmopolite, el periódico que él trabaja, este Mike Nolan, pues le van primero aconsejando que se calle, que no diga determinadas cosas, después lo intentan sobornar, y después lo intimidan ya a la amenaza y ya a la agresión y tal y igual. Es decir, la corrupción, cómo va imponiendo sus normas en la ciudad, cosa que el periodista iba retratando, y todas las dificultades y todos los problemas que le van viniendo por hacer, por cumplir con su trabajo. Hablamos de corrupción, hablamos de censura, porque lógicamente el pobre hombre quería decir lo que fuera, y no lo dejaba porque los poderes estaban manipulados por los mismos que generaban ese mal. En fin, la siguiente novela, hay dos traducciones, aquí tengo la del libro amigo Luces de Hollywood, y aquí tenemos la traducción, esta, en Akal, que es el título original, debería haberme quedado en casa, en la misma novela, en distinta traducción y con distinto título, lógicamente. Esto es una historia donde también abundamos en la corrupción, donde también abundamos en la violencia ciudadana, esta está centrada en el ámbito de los actores. Dijimos que había sido reportero, lo vimos en reportero, en Los Sudarios no tienen bolsillos, en este, debía haberme quedado en casa, Luces de Hollywood, cualquiera de los dos títulos, porque es la misma, y nos encontramos en el ámbito de los actores, lo que él quiso hacer, lo que él quiso ser, para lo que se marchó a Hollywood y se estableció en Los Ángeles, fue para trabajar como actor, no lo olvidemos. Y en esta novela, ese conocimiento de ese mundo, donde hay tanta manipulación, donde hay tanto soborno, donde hay tanto favoritismo, clientelismo, amiguismo, donde hay, pues por ejemplo, un actor se tiene que someter a determinadas disciplinas impuestas por los estudios, disciplinas, por arriba o por abajo, en plan positivo o en plan negativo, porque hay cosas que también, que tiene que entrar en vorágenes de componendas, para que la sociedad le dé más renombre, más recalco. Entonces, esta situación de los actores que están, son dos, son dos actores, a ver si vemos los nombres por aquí, era Mona y Ralph. Mona y Ralph son la pareja de actores, están siempre preparando personajes, y siempre están esperando a que suene el teléfono, la llamada, para que los vayan a contratar. Hay los castings, con lo cual, en cierta medida, se emparenta con el acaso no matan a los caballos, que es el maratón de baile, sino un casting de resistencia. Aquí es un casting que no llega. Entonces, vamos asistiendo a una sociedad, en el ámbito de lo artístico, pues eso, degradada, corrupta, miserable y violenta. Como violenta, por excelencia, dentro de la narrativa de Horace McCoy, es Día Dios al Mañana. Día Dios al Mañana, de 1948, que da en la que sirve de base literaria para la película de 1950, Corazón de Hielo, protagonizada por James Carney, que es este señor que aparece aquí, aunque está un poco difuminado, porque la portada está así un poquillo rara, pero es él. Entonces, aquí, pues, volvemos a lo mismo. Esta es una novela sobre la violencia, sobre la corrupción, sobre la mendacidad de una ciudad, claro, estamos hablando de una ciudad porque, lógicamente, se limita a un ámbito local dentro del escrito. Pero esto es extrapolable y amplificable a todo el resto de la sociedad americana y, por extensión, de la cultura occidental. En Estados Unidos, es que en esta época estamos hablando de los años 30. Esta novela, esta última, es de 1948. O sea, estamos hablando desde los años 30 hasta los 50, digamos, ese paréntesis, que es cuando los grandes momentos de la mafia, después de, con la ley seca, primero, termina la ley seca, empieza toda la gran depresión, después de 1929, del crack de 1929, y todo lo que se iba manejando, hasta que, al principio de los 50, empieza a retomar de otra manera. Si no alzar el vuelo, siendo una sociedad más ética y más moralmente aceptable, sí, lo hacen de otra manera. En cualquier caso, esta es una novela también como, en mi opinión, junto a Acaso no matan a los caballos, es la mejor. Es una novela dura. Aquí sí hay un personaje delincuente, un personaje que ejerce la violencia y contra el que la ejercen, y que es muy importante en el ámbito de la narrativa negra norteamericana. La siguiente novela, El bisturí de 1952, no es una novela negra al uso, en tanto aquí volvemos a la época de la depresión. Esto es una novela que está en la línea de las uvas de la ira, de Steinbeck. Es una novela, El bisturí, no me acuerdo muy bien a qué se refiere exactamente, porque desde luego, esto es una novela que habla del carbón, de la explotación del carbón, de cómo tienen que ir y de lo que hay, claro, como en cualquier gremio y más en uno tan hermético como puede ser la minería, que tienen que estar allí metidos en las galerías aquellas, picando, conviviendo codo con codo, sudando unos al lado del otro, pues lo que va sucediendo en una situación de explotación, porque esta gente no son esclavos, digamos, legalmente como tales, pero sí que tienen unas condiciones prácticamente de esclavitud. Esto del carbón es un parangón, dice que hay dos formas de hacer el carbón, la cómoda, que es cuando el carbón está arriba, que es ponerlo a calentar y tal y cual, y abajo, que es cuando hay que extraerlo, tal y que cual. Esta metáfora se aplica porque los protagonistas de la familia Ogg, los Owen, son del carbón de abajo. Es decir, la metáfora con el carbón es muy clara, es decir, no es lo mismo que tú compres un saco de carbón o una tonelada o lo que te salga de la nariz y lo cojas allí y lo pongas en una cestita y te lo pongas a echarlo a la chimenea para estar calentito o para tener agua caliente y tal, que estar descendiendo las minas aquellas, hinchándote los pulmones de polvo, de carbón, allí picando, cargando, manejando, matando, muriendo gente, porque claro, las minas de carbón son igual que las de petróleo, aparece gas, aparece Grisú, aparece, y después que las minas se te caigan encima, las condiciones infrahumanas de trabajo dentro de la mina, entonces el ejercicio del bisturí es lo que cercena, lo que divide la sociedad un poco en esa parte de arriba y en esa parte de abajo y ellos son de los de abajo, como es lógico, porque estamos hablando de que aunque no es una novela negra al uso, el ámbito, el ambiente, el contexto, sí es un contexto negro absolutamente en el sentido de esto que estamos hablando. Y su última novela, no hay más, no tiene más, o sea, hay las que hay y no... Esta, ya lo dije, falleció en 1955, pero en 1959 se encontró Ciudad de Corrupción, Ciudad de Corrupción, aquí tengo la edición en catalán, que estaba inconclusa, entonces un escritor fantástico, un escritor que no sabe quién es, un negro, un negro de escritura, pues la completó, lo terminó y bueno, lo dejó así. En esta novela, John Conroy, el protagonista, es un profesor de Derecho, es un profesor, un abogado joven y el ayuntamiento, no recuerdo si el ayuntamiento, la institución que rige el condado aquel, le encarga que se enfrente con la criminalidad, que quieren limpiar la ciudad de corrupciones, de violencias, de mangoneos, de chantaje y cosas, pero es una situación que la misma policía, que es la que, en parte, la que se beneficia de ellos, está boicoteando, se le están diciendo, usted arregla el asunto y los mismos que tienen que trabajar con él para arreglarlo, lo están averiando constantemente. Esta es la clave de Ciudad de la Justicia, donde hay una especie de, no es explícitamente mencionado, sí, se menciona Mussolini, pero una especie de parangón entre esta ciudad de corrupción por otro tipo de ciudad americana de tal, con un lugar dominado por el fascismo o por el nazismo. Es decir, aquí se da patente de corso en función de supuestos beneficios a maldades y a criminalidades. Entonces, ya digo, a Mussolini, este parece Mussolini, el jefe de la mafia de allí, hay un inmigrante, y lo emparenta con Mussolini, no de parentesco familiar, sino de forma de actuar. Entonces, la policía en ciertos momentos actúa igual que la gestapo, no hay mucha aparición. Lo que pasa es que yo no sé en esta novela qué porción dejó escrita él y cuál no, porque es que, así como normalmente, por ejemplo, pienso en en Pudgespring de Raymond Chandler, lo continúa otro señor, y entonces lo que se hizo fue poner esta es la parte que escribió Hamet, Chandler, perdón, esta es la parte que escribió Chandler, y el otro continúa a partir de aquí, pero está especificada a dos partes. Cuando, por ejemplo, se ve Tulip, no tiene continuación de Hamet, por ejemplo, pero bueno, pero por ejemplo estoy pensando en una obra magna que hablamos aquí también en un vídeo de Mervyn Peek, Gormengast, hay un cuarto libro, Gormengast, Titus Grom despierta, donde aparece, al principio, lo que dejó escrito Mervyn Peek y después lo que ha continuado la mujer, pero está separado. Aquí no, aquí en esta ciudad de corrupción empieza, pim, 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 y acaba, o sea, va todo de corrido, no sabemos qué parte es la de él y qué parte es la añadida por ese escritor desconocido, pero en cualquier caso que emulaba muy bien al original, puesto que no se ve una fractura, no se nota una diferencia de estilo, no parece que la acción fuera a ir de otra manera, más que como está en la novela, que está bastante bien resuelta y bastante bien escrita. En fin, y este ha sido nuestro breve repasito por ese gran maestro que fue Horace McCoy, como siempre recomendando, ir a los textos, a los originales, que es lo que realmente interesa. Pues si te ha gustado le puedes dar al me gusta, si te parece bien suscribirte, decirle a otra gente de tus alrededores, de tu ámbito que se suscriban, si les puede interesar estos temas de las que hablamos en el canal, hay la promoción de mortadelos si te interesa y por nuestra parte nada más. Un saludo.